familia hoy albert domenet nuestro compañero de youtube y periodista de la vanguardia ha sacado una exclusiva por si teníamos dudas de si era exclusiva o no exclusiva el tema de la denuncia penal no que se quiere poner a bueno que se quiere poner no que se ha puesto a rocío carrasco y a la fábrica de la tele por ese manuscrito de rocío jurado hoy ha hecho así con el me vais a perdonar la expresión estas cosas las utilizo la chavalería y aquí no me gusta usarla pero es casi así ha dicho albert por la mañana me saco el tema me saco el pene os lo voy a decir lo siento de verdad señora a la que os de miedo esto me saco el pene y rompo la mesa y ha cogido y ha subido este vídeo en exclusiva exclusiva así fue el informe caligráfico que originó la querella criminal contra rocío carrasco vamos a verlo hola qué tal amigos amigas cómo estáis feliz martes para feliz martes para todos y tal y como os prometí hoy vamos a hacer en exclusiva a este vídeo con las declaraciones un momento un momento que no me veo yo en pantalla porque no me veo yo en pantalla aquí si me veo aquí me vuelvo a ver aquí ya me ponte en un ladito no quiere tú todo el protagonismo ya aquí en un ladito y al ver es que esta tecnología es que esta tecnología no puede ser de la perito que se encargó de del informe pericial caligráfico del famoso documento que entregó rocío carrasco vamos a escucharlo atentamente vale no quiero perderme ningún detalle lo he estado viendo por encima y he leído el de la vanguardia pero quiero escucharlo detenidamente en la en la causa jurídica de gloria katy a ver katy ya lo he mandado cariño no te has enterado antes ares te mando un beso enorme guapísima con esos seis añazos que tienes tan bonito un beso un beso enorme ares mila y que ha terminado precisamente en esa querella criminal de gloria camila como querellante contra rocío carrasco ya que han determinado tras hacer ese ese informe que el manuscrito que se aportó en ese momento a pesar de que no lo había pedido ninguna de las partes el manuscrito que aportó rocío carrasco en ese momento no se correspondía con la letra de rocío jurado con lo cual consideran tras hacer este informe que hay una falsificación o una imitación de la letra lo que les lleva a llevar lo que les lleva a alber me gusta mucho invitarlo a tu canal está invitado cuando a él le dé la gana a venir un domingo vale está más que invitado está su casa y que y que venga un domingo un domingo cuando vienen todos los invitados sería brutal que echáramos un domingo con alber lo que pasa que yo no le digo nada porque él ha dicho que no quiere ir a los canales o no sé qué que él que él no quiere otro canal que no sea el suyo lo ha dicho en alguna ocasión entonces yo me da cosa que me meta el corte pero que él tiene las puertas abiertas aquí y yo le guardo el domingo lo que él quiera para para que charlemos en plan hostia pues este domingo sería ideal ahora que ha sacado en las exclusivas pero es que no no quiere señoras por favor oye alane controla ahí alane controla al personal alane tú por ahí a tirar adelante esa creya esa creya criminal estos días mucha gente se está preguntando acerca de este de este proceso hay gente que comenta bueno pero esto no tiene que ser tan fácil es imposible que una persona vaya a un juzgado con un documento falso porque seguro que lo van a descubrir a saber cómo se ha hecho el proceso cómo es posible si ellos no se quedan con la copia original cómo es posible que se haga ese informe caligráfico y un sinfín de cuestiones que yo con este vídeo es lo que voy a intentar responder es decir y lo he dicho mil veces y me reiteraré las veces que haga falta desde aquí no nos estamos posicionando en sobre si está bien si está mal o cómo terminarán los procesos judiciales albert está dando la noticia o sea ni siquiera se está posicionando a favor o en contra de rocio carrasco en esa noticia en su canal de youtube por supuesto la está más que claro que sus opiniones se inclinan más evidentemente a un lado que al otro vale pero aquí te está dando la información que aquí él no te está entrando en valoraciones él te está dando la opinión según nos cuenta el abogado hay un informe cuando rocio carrasco entrega cuando rocio carrasco entrega ese supuesto manuscrito sin que nadie se lo pida es que esta gente siempre tiene las mismas estrategias las mismas y las mismas idas de olla las mismas estrategias las mismas guarrerías las mismas patrañas vale entonces todo está muy orquestado del palo de mira pero me ya que fuera falso el documento me parece descabelladísimo pero viniendo de quien viene y viniendo por la fábrica de la tele pues no es de extrañar precisamente tengo aquí unas capturas de pantalla que os voy a poner a continuación vale después cuando veamos el vídeo de albert que las tengo yo por aquí hecha para comentarla vale es un tuit de una cuenta de twitter que se llama moedanismo os recomiendo esta cuenta de twitter porque es brutal es otra como mimi otra como caro y o sea hemeroteca pura vale cuando el otro día jorge javier vázquez dijo alguien va a estar tan zumbado para inventarse un escrito de rocio jurado muchísimas gracias patry muchísimas gracias corazón pues mira jorge javier respondiendo a tu pregunta hubo un episodio en el que leísteis una carta falsa de mila ximénez que la hija se enfadó alba santana hija de mila ximénez se ha quejado al programa tras la carta que se leyó ayer en el nombre de su madre y que la colaboradora de sálvame no escribió sálvame tu programa favorito de manuscritos de personas que están muertas claro como nadie se va a quejar no bueno que nadie se va a quejar se creíais ustedes lo que estamos haciendo es lo que entiendo que debe hacer un periodista aportar información sobre las dudas que se generan en torno a las noticias que damos y si podemos dar noticias en un primer momento os dimos la noticia de que se había ejecutado y de que estaba en trámite una querella criminal contra rocio carrasco más adelante os desvelamos que quienes se escondía detrás de esa querella era gloria camila algo que es lógico teniendo en cuenta que todo ese proceso se produce ya lo sabéis en en el contexto de las diligencias previas y de la exhibición de documentos a raíz de la de la acción jurídica de gloria camila yo tendría una pregunta yo tendría una pregunta a lo mejor al verlo ha contestado ya en público esa querella está puesta ya no al ver ha leído copia de la querella o algo por el estilo es probable que la querella incluya porque tú en una querella entiendo que en una penal entiendo que puedes poner que puedes incluir varias cosas no que ha habido un proceso de medidas cautelares que bueno que a pesar de que ha habido ese proceso se han sacado documentos de la madre cuando se dijo que no y ya fuera parte lo del tema del escrito no que con este peritaje parece ser que todo indicaría a que no es la letra de la madre y ahora y ahora lo que os traslado en exclusiva porque es la primera vez que la perito habla con un medio de comunicación evidentemente no para explicar que contiene ese documento porque eso no lo puede hacer hay una privacidad hay un secreto profesional y evidentemente perjudicaría la acción judicial de los abogados pero sí que me ha podido contextualizar y dar explicación a determinadas preguntas sobre cómo ha sido ese informe que yo creo que son interesantes tener en cuenta a partir de aquí cada uno evidentemente que se acerque a ello como quiera sí que es cierto que voy a tener que usar una vez más algo de lenguaje jurídico que os voy a intentar contextualizar voy a poneros en contexto sobre la perito porque me manda Emilio me manda Emilio estas capturas de pantalla y me dice que es una profesional que tiene además una larga trayectoria ¿vale? que tiene además una trayectoria increíble y que y que es muy reputada sería la palabra ¿no? que está muy bien mirada en su empleo ¿no? o sea que ha acogido a una persona mira perito calígrafo judicial y en lingüística forense ¿vale? estamos hablando de una persona muy 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 calificada ¿vale? mira abogado y por aquí mirad los comentarios de sus compañeros ¿no? es una gran profesional exhaustiva y concienzuda hoy he tenido el placer de ver trabajar a Ana en directo verla explicar y razonar su informe caligráfico delante del tribunal ha sido un auténtico lujo no creo que tenga parangón en lo que a peritos caligráficos se refiere rigor y profesionalidad máxima muchas gracias por todo Ana Ana tiene un talento innato o desarrollado o quizás ambas cosas increíble para el análisis de la personalidad mediante la grafología imposible no recomendarla durante el tiempo que trabajamos juntos en el proyecto Rubricae Ana me demostró una profesionalidad inmensa destacando su extensa formación en los servicios de grafología demostrando un amplio dominio de la materia trabajar con ella supuso una experiencia muy grata profesionalmente destacando a su vez su increíble personalidad estamos hablando de una persona que la verdad es bastante bien mirada entre sus compañeros y esto lo hago porque para mí es importante explicar y decir las cosas de una manera correcta porque si no viene el ejército de trolls de turno a decirnos que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando y de que no sabemos ni explicar las cosas en fin para que esto no suceda me tengo que atender evidentemente el lenguaje jurídico para explicarlo bien a pesar de que en todo momento voy a intentar que se entienda y contextualizar de entrada ya lo que os voy a hacer es poner nombre y apellido a la persona que se esconde detrás de este informe pericial carigráfico para que no parezca que esto se ha hecho en la clandestinidad ni entre sombras sino que es una profesional una profesional que se llama Ana Tapia que lleva 25 años 25 años dedicándose a este sector concreto de los informes periciales caligráficos 25 años para este proceso en concreto para este proceso en concreto para este informe en concreto más bien Ana la señora la ilustrísima Ana Tapia nos explicaba que había invertido lo había hecho ella personalmente eso de entrada no es que lo delegue a ningún equipo es decir todo lo que me ha explicado es porque este informe lo ha hecho ella personalmente durante cuánto tiempo durante más de un mes durante más de un mes y atención a esta declaración que a mí me ha parecido especialmente significativa porque me dice que en toda la vida profesional que lleva esos en esos 25 años difícilmente ha hecho un informe tan exhaustivo como este en el sentido de que difícilmente ha contado con tantos documentos indubitados acordados que los documentos indubitados son aquellos cuya letra de Rocío Jurado no genera ninguna ninguna duda porque sabemos que son que esa letra es de su puño compararlo con documentos que están completamente seguros que es la letra de Rocío Jurado entonces que en su carrera profesional difícilmente ha hecho un informe contando con tantos documentos indubitados para poder realizar su trabajo estamos hablando y esto también os lo puedo avanzar de más de 20 es decir hay más de 20 documentos manuscritos sí bueno es lógico es la madre de Gloria Camila y Gloria Camila y Ortega Cano tendrán 8000 20 no tendrán 8000 papeles escritos por Rocío Jurado reales que saben a ciencia cierta que son de la letra de Rocío Jurado que son con los que se ha acotejado ese documento dubitado que es el que entregó Rocío Carrasco acordaros que mucha gente decía bueno es que solo comparándolo con una carta de cuando ella tenía 18 años esto si no 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 se ha comparado solo con una carta de cuando ella tenía 18 años sino que ella ha podido reunir a través de Enrique Trebolle no nos olvidemos que es el abogado de Ortega Cano ex marido de Rocío Jurado y Gloria Camila hija de Rocío Jurado con lo cual es fácil que ellos puedan tener acceso a documentos indubitados de la propia Rocío Jurado pues son más de 20 y de diferentes esto también es una cosa que me ha querido dejar claro de diferentes etapas de su vida de su vida y la determinación es después de hacer ese análisis en diferentes etapas de su vida claro es que la letra de una persona de 18 años no es la misma a lo mejor dentro de 20 años ahora entraremos en detalles la determinación es que esa letra no pertenece a Rocío Jurado bueno más que la determinación la conclusión y que la persona que en ningún momento se dice que sea la propia Rocío Carrasco sino quien sea la persona que haya querido imitar según insisto este informe pericial caligráfico la letra de Rocío Jurado sí que es cierto que se inspiró muchísimo en esa carta de cuando ella era joven ¿vale? pero eso no quiere decir que el único documento con el que se haya acotejado o sea que está inspirada que se a ver lo que lo que lo que saca esta perito ¿no? en su informe es que sospecha de que la carta la letra está como imitada a un escrito de cuando ella tenía 18 años ese manuscrito que entregó Rocío Carrasco fuera la carta estamos hablando de más de 20 ¿vale? más de 20 documentos durante un mes de análisis exhaustivo y estamos hablando también y este dato también os lo puedo aportar de que la ilustrísima Ana Tapia lleva en su carrera profesional más realizados más de 3.000 más de 3.000 informes caligráficos informes periciales caligráficos de este tipo más de 3.000 es decir para aquella gente supongo que están en su derecho yo lo único que hago es trasladaros la información pero que tiene dudas sobre a saber dónde han ido a acotejar esta letra y la profesionalidad del proceso además yo os aporto información es una señora que hace 25 años que se dedica a este ámbito concreto que ha realizado más de 3.000 informes tú que vas a desmontar Javi tú desmontas menos Francisco muchísimas gracias Rey por esos dos eurillos yo no desmonto ni los muebles de Ikea o sea yo es que no sé ni colocar un enchufe Francisco un beso Rey informes periciales caligráficos y que nos dice abiertamente o me dice abiertamente Albert pocas veces pocas veces he tenido tantos documentos indubitados para poder cotejar con el documento indubitado es decir con el que tengo con el que tengo dudas a partir de ahí evidentemente hay una serie y hay un proceso que ella me explica y me detalla y que yo también os voy a os voy a acercar ahora en dos minutos porque hay otra declaración que me ha parecido interesante y es que cuando yo le explico le digo mira sabes que sucede que hay muchísima gente que que lo está poniendo en duda es decir que ya vamos entendiendo que está en la línea argumental tú crees que una persona va a ser capaz de falsificar una una letra y mostrarla en sede judicial pues me dice que esto es mucho más habitual de lo que la gente de la calle piensa o conoce que de ahí que exista esta especificación también dentro del ámbito del derecho existe y existen los peritos caligráficos porque realmente en más de una ocasión y es bastante habitual en determinados procesos jurídicos se necesita de la verificación porque muchos documentos entregados dicen estáis discutiendo Emilio y Eva en el chat si esto tiene recorrido si no lo tiene si quedarán en tabla o no a ver en los procesos judiciales tú sabes que sabes cómo entra pero no sabes cómo sale o sea tú puedes estar muy seguro a lo mejor de un caso y que luego el resultado te decepcione pero no se trata de eso esto es una defensa de Ortega Cano vale o sea seguramente el propio abogado de Ortega Cano dirá bueno esto en un juzgado pues sí el informe y todo el rollo y seguramente pues no tenga ninguna consecuencia o no esto me lo estoy inventando no te estoy diciendo que el abogado piense eso pero que tal vez el abogado para él para sus adentro aunque no lo diga a ver esto va a ser más ruido que otra cosa luego a lo mejor no va a tener una condena que vaya a meter a nadie en la cárcel y como mucho a lo mejor quede en una multa o quede en humo o no lo admiten a trámite porque es un penal y tampoco es una cosa pero Ortega Cano se tiene que defender se tiene que defender con sus armas ¿por qué? pues porque tiene a esta gente en prime time diciendo que hay una carta que dice que le pegaba hostias a Rocío Jurado entonces se tiene que defender por lo menos pone la acción ¿sabes? si ya luego no tiene condenas o consecuencias para los que lo han hecho pues ya se verá pero por lo menos se tiene que defender que pertenecen a una determinada persona y luego esto hay que cotejarlo y decir si es así o no es así y que muchas veces no es así es decir esto que estamos vendiendo como una locura pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿tú crees que alguien va a estar tan zumbado como? esto quedará en agua de borrajas ya pero ya él lo ha puesto vamos a ver si ella está diciendo que tiene unos papeles y que hay unos papeles y que ha presentado unos papeles que dicen que Ortega Cano le pegó unas hostias a su madre si Ortega Cano se cae de brazos cruzados la gente va a decir bueno pero vamos ¿qué pasa con esos papeles? que este hombre no dice nada él tiene que ejecutar ese de hecho y ya la gente que apoya a Ortega Cano pues tiene esa defensa oye escúchame que eso está denunciado que Ortega Cano piensa que que eso es falso que hay un aperito que dice que eso es falso ¿me entendéis? pues se ve que hay muchos no es Ortega es su hermana esto es por Ortega esto es por Ortega ¿me entiendes? zumbaos en el mundo hay muchos zumbaos por el mundo en este caso nos estamos refiriendo a España porque ella tiene el bufete creo que es en Zaragoza y deben haber muchos zumbaos a pesar de que se mueve por toda España porque me dice que es una práctica bastante habitual y de ahí que exista esta especialidad bien dicho esto ahora quizás os pido disculpas por anticipado porque vamos a entrar en la parte más hard pero todo esto es para trasladaros bien y con todos los... da igual a ver la pone Gloria Camila pero porque es la que tiene más derechos para ponerlo a ver es la que tiene más sentido que lo ponga pero a ver ¿realmente ustedes creéis que Ortega Cano no está detrás de esto también? aunque la ponga ella son familia viven se ven todos los días hablan todos los días es su padre es ella la que se quiere ella porque es ella la que tiene más poder ella es hija de Rocio Jurado ella tiene ella puede luchar por los derechos de su madre ¿sabes lo que te digo? los detalles de la información porque es mi es mi objetivo es decir vuelvo a insistir mi objetivo es simplemente decir oye nosotros hemos tenido acceso al aperito y os voy a contar cómo se ha hecho todo y las dudas que se puedan generar vamos a intentar responderlas ¿vale? a partir de aquí no estamos diciendo ni de que estemos después se la añadirán la de Ortega no, no Ortega Cano no lo Ortega Cano no la está querellando le está querellando Gloria Camila Gloria Camila es la que va a defender a su padre aquí ¿vale? o sea Gloria Camila está demandando denunciando a su hermana o a las fábricas de la tele pero esto lo está haciendo Gloria Camila en defensa de su padre ¿sabes? vamos a ver esto lo están haciendo Gloria Camila porque están poniendo a su padre de maltratador si en ese escrito imagínate que Rosio Carrasco mañana presenta en el documental un escrito diciendo que es la letra de su madre pero en verdad no lo es y en el escrito pone que su madre le gustaba mucho suscribirse al canal de Carismán Gloria Camila ante eso no va a poner nada porque no afecta a su padre no está haciendo daño a nada ¿vale? pero si el escrito del que están hablando si en el escrito en el que están hablando están poniendo a su padre de maltratadores están diciendo que hay unos papeles donde su padre le pega hostias a Rosio Jurado pues evidentemente lo va a defender con las armas que tenga ella es decir ni de que esa letra sí o sí vamos dicho de otra forma porque estas cosas hay que decirlas bien por supuesto que yo me creo a una profesional con el currículum además tengo hasta todo el currículum suyo por si alguien tiene dudas un día os lo pongo creo mucho antes a una profesional que lleva 25 años trabajando en esto que a sálvame que ya han puesto cartitas de dudosa veracidad y que me dice Albert y ahora lo veréis es que no hay lugar a dudas esto es una imitación a lo que se pueda a lo que puedan decir pseudo colaboradores pseudo déspotas y pseudo periodistas en platos de televisión y lo que digan abogados de la otra parte como a mí no me lo han dicho porque a día de hoy y ya van 3 o 4 o 5 días nadie se ha puesto en contacto conmigo a pesar de que ya he hecho 2 y 3 llamadas pues ya ya se decidirán evidentemente ya pertenece a su defensa jurídica y a lo que quieran hacer vale lo tengo aquí en el móvil porque no me ha dado tiempo ni a imprimirlo ellos el proceso es el siguiente Rocío Carrasco entrega ese documento y ese informe caligráfico pericial no se hace en base a ese documento original siempre se hace una copia una fotocopia y hay muchos que claro porque ellos tienen ellos tienen una copia el original lo tiene Carrasco dicen claro como no se hace sobre el original esto no es fidedigno yo he escuchado estos días o como es una fotocopia en este proceso se pueden modificar muchas cosas bien pues ella me lo explica es que lo dice con mucha contundencia es algo muy extraordinario Emilio es lo que iba yo a destacar también estamos está diciendo Albert que el aperito le está diciendo que no hay lugar a dudas que no hay lugar a dudas que lo tiene claro normalmente diría oye pues todo apunta a que este documento es falso oye pues esto tiene pinta que es una falsificación ¿me entiendes? oye esto podría no ser real pero no 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 te está diciendo que no hay lugar a duda me lo detalla me dice el documento dubitado peritado es es decir el que finalmente ella ha cotejado es una copia compulsada por el letrado de la administración de justicia del juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas realizada sobre el original aportado por la señora Carrasco el día 29 de octubre de 2021 en las diligencias preliminares suscitadas entre las partes es decir no es para aquellos que quieren convertir todo esto en un chascarrillo que alguien haya dicho oiga espere señora Carrasco que cojo esto y me hago una fotocopia porque lo voy a necesitar a lo mejor y me voy a la fotocopiadora de fotocopias González que hay en la plaza no sé la que sea la plaza Castilla y el señor González me hace una fotocopia uy aquí está tira cada español pero no a mí no aquí ya no hay sorteo cara llorando de risa cara llorando de risa te hubiera tocado te hubiera tocado directamente no muchísimas gracias por ese pedazo de super chat hoy no hay sorteo pero bueno te puedo dar las gracias y un beso enorme muchísimas gracias muchísimas gracias Nao un beso enorme un beso enorme oye no supimos nada de ahora que ha dicho Nao eso del sorteo no supimos nada de la de la mujer esta que fue que fue el fin de al teatro a ver a Jesús Manuel no se ha pasado por aquí no nos ha dicho nada oye pues me lo he pasado muy bien oye pues me lo he pasado mal no hemos sabido nada aquí se cortan cuatro frases es igual ya me va no es no es el proceso es que todo esto está es una copia compulsada ¿qué quiere decir una copia compulsada? que está controlada directamente por el letrado de la administración de justicia del juzgado es decir el segundo después de la jueza ¿vale? para que nos entendamos ya os voy traduciendo yo pero os lo tengo que decir bien el letrado de la administración de justicia del juzgado de instrucción número 5 de Alcobendas sobre ese documento que sí que se entregó el 29 de octubre de 2021 ¿de acuerdo? raso corto que por mucha fotocopia que sea tiene validez del propio juzgado de instrucción y que evidentemente aunque sea una copia y a excepción de algo que os voy a decir a continuación se Nao no se te ha escapado un cero ¿no? que está diciendo la gente que está diciendo la gente en el chat que a ver si se te ha escapado un cero igual que le pasó el otro día a la pobre Esperanza la pobre la pobre que quería dar 2 euros y dio 100 que mal rato pasó la pobre menos mal que la vimos puede realizar completamente y cotejar todos los elementos caligráficos ¿vale? uff entonces está la cosa familia aquí está la cosa tiki 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 Begoña un beso aquí está la cosa complicándose un poco dice dice el contenido de la copia compulsada se corresponde esto ya me lo dice ella total y fielmente con el original aportado claro es una copia con calidad es una fotocopia con calidad con la que pueden ver los trazos y la letra o sea lo que tengan que ver lo pueden ver tranquilamente en esa copia ya que el lag que es el letrado de la administración de justicia da fe pública de su contenido por ello es una copia cualificada claro claro o sea es una copia que es exactamente igual que la original ¿de acuerdo? es decir primera duda que si las copias que si es una fotocopia de todos modos imagino que solicitarán que le faciliten el original para ampliar la pericial y seguro que habrá dos peritos más claro porque este perito es de parte entonces yo entiendo que también en el proceso se solicitará un peritaje por parte de Rocio Carrasco es que no sé si la querella es a Rocio Carrasco o es a la fábrica por parte de los denunciados y otro perito que será por parte del juzgado seguramente copia que si en una fotocopia esto es imposible que si esto es una chapuza de chapuza lo que nos explican es nada porque todo esto lleva a un proceso jurídico que es el que os he detallado ¿de acuerdo? wow entonces yo le pregunto vale teniendo en cuenta que esto es una copia ¿cuáles son los documentos o los elementos grafológicos que realmente se pueden cotejar y cuáles no? entonces ella me hace una introducción y me dice se ha realizado un estudio grafonómico y grafométrico aquí perdonad pero no voy a entrar es decir si alguien quiere saber más yo os doy la información y también os podéis acercar más a qué diferencia hay entre un estudio grafonómico y grafométrico ¿vale? pero que ella me dice cómo ha sido ese estudio sobre grafo ¿cómo ha dicho? grafo grafomédico grafomédico o mérico grafomérico ha dicho estudio grafo grafotécnico es experto en peritaje grafotécnico estará en condiciones de solucionar el problema relacionado a la generación de documentos a la generación de documentos que garantice la identificación de personas y los actos que estas realizan para ellas en fin son gente que sabe mirarte si un documento es válido o no es válido o algo por el estilo ¿vale familia? en resumida cuenta sobre el documento compulsado no pudiendo realizar aviso para navegantes que se van a acoger también a esto no pudiendo realizar el análisis de la presión de la presión de la letra al escribir sobre dicho documento al no ser original claro en cambio si han podido analizarse otros órdenes gráficos como son el orden tamaño la forma la dirección la inclinación la velocidad y la cohesión gráfica traducción que hay alguien que puede decir como no es el original hay algún elemento alguno que es vale pero no a mi a donde tienen que dar ole lizardo cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa me han escapado 15 euros un beso enorme amigo un beso enorme amigo te mando un abrazo rey uno que es la presión simplemente el tema de la presión gráfica está la presión la velocidad la dirección la forma el tamaño está todo lo que faltaría es la presión todas esas cosas son las que se miran que arte lo que es el arte de cada cosa y el saber y el estudiar no se puede cotejar bien ese concretamente no y es verdad que así nos lo traslada la propia perito pero todos los demás orden tamaño forma dirección inclinación velocidad y cohesión gráfica sí con lo cual y es algo que nos dirá más adelante el hecho de que pueda faltar el elemento de la presión porque no se ha hecho sobre el original no va a cambiar para nada el resultado final del informe es decir y a unas malas se pide lo original y seguro que también coincide ¿sabes? que si alguien espera que no no pero coteja lo original porque ya verás que si cotejas la presión gráfica vas a ver que al final esto te cambia todo el informe no esto no va a suceder lo que pasa es que ella está en la obligación de decir es cierto es cierto que ese elemento concreto no se ha podido cotejar porque no ha sido lo original otra cosa es que más adelante el abogado Trebolle lo quizás dentro del proceso judicial lo pida y entonces se haga pero me dejó claro que no iba a cambiar para nada el resultado de ese informe ¿vale? madre mía y entonces aquí no sabía yo que esto era tan contundente madre mía entramos en algo más técnico que que es yo le pregunto por el ductus escritural ¿vale? que un poquito son todos los parámetros o sea explicado por mí fácilmente es un poquito con todos los elementos poder decir cuál es el contexto o el estilo de Rocío Jurado a la hora de escribir ¿vale? o sea que nos hagamos una idea con todos los elementos globales de cuál es un poquito ese estilo dice dice el análisis de la amplia muestra de documentos indubitados más de 20 vuelvo a repetir datados en diferentes épocas y realizados todos ellos por el puño letra de doña Rocío Moedano Jurado determina el ductus escritural el patrón gráfico es el patrón gráfico de realización de su escritura obteniendo con ello el sello personalísimo que el sujeto imprime a su escritura es decir el sello de la persona que escribe lo que ha sido bueno a ver de nuestra escritura de nuestra letra la gente que sabe la gente que ha hecho ciencia sobre esto ¿no? sacan incluso cosas de tu personalidad o de cómo te encuentras anímicamente tío a su vez implica la imposibilidad de que dos personas distintas escriban igual ¿de acuerdo? o sea ella lo que nos está explicando aquí es detalles ya más concretos mucho más técnicos del proceso para entender en qué se basa ese proceso y cómo se puede determinar que dos personas al final no escriban igual y que esa letra sea de la persona cuya letra se está cotejando dice todo este complejo sistema se plasma de forma inconsciente en la escritura de la persona habiéndose realizado un estudio de la evolución cronológica de la escritura esto es importante de la señora Moedano Jurado desde los primeros documentos públicos conocidos cuando tenía 18 años pudiendo determinar los gestos tipo realizados de forma automática por esta provenientes de un hábito y con un predominio prácticamente absoluto del inconsciente trazado este patrón patrón perdón gráfico escritural evolutivo y realizado el cotejo con el documento dubitado aportado en sede judicial se determina que el texto graficado en dicho documento no ha podido ser realizado por doña Rocío Moedano Jurado no correspondiendo a su puño y letra si bien se trata de una imitación de la misma estas declaraciones textuales y además muy contundentes o sea no es como bueno pues tenemos duda podría todo a punto no 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 es que lo tienen súper contundente wow no son del abogado Enrique Trebolle wow estas declaraciones textuales ya son del aperito que se ha encargado personalmente de hacer este informe caligráfico y fijaros si nos está aportando detalles de cómo se ha hecho el proceso vuelvo a pediros disculpas es verdad es difícil a veces leerlo y decís que me está contando este hombre pero yo creo que es importante que nos lo explique el profesional en primera persona y que se entiende bastante lo que quiere decir que intentan cotejar un sello personalizado en fin básicamente lo que está explicando es cómo funciona su trabajo para los que se creen que esto es el polígrafo de Conchita que el polígrafo de Conchita a mí sí que me lo tienen que explicar a mí el Conchito estos que lo ponen todo en duda el Conchito son siempre los mismos las frutas podridas estos que lo ponen todo en duda sí que me tienen que explicar el tema del polígrafo y especialmente me tienen que explicar que si una señora se va a hacer un polígrafo y sale que miente en todo como la señora Donoso porque llevan cinco días anteriores dándole tanto pábolo a una persona que después miente en todo y como un polígrafo te dice que Antonio Avila es un maltratador y es un infiel y otro polígrafo te dice que no es maltratador y no es infiel se lo están inventando tendría que ser al revés primero asegurarse que esta persona no miente y luego darle voz a las personas no en las frutas prohibidas en las fruterías podridas hacen al revés primero le dan voz a las personas y luego determinan que está mintiendo para que la que quede mal es ella pues no señores no ella será el típico payasín que habéis utilizado para tener audiencia pero la repugnancia es la vuestra es la vuestra por hacer caso a una persona que miente en prácticamente todo lo que dice esto ha sido solo un paréntesis madre mía y ella define su especialidad es perito caligráfico judicial desde 1997 desde 1997 y me dice te indico un esbozo de tu currículum de mi currículum perdona por si lo consideras de interés y todo esto que estoy haciendo así es su currículum ¿vale? que nos voy a mostrar evidentemente porque creo que es algo privado pero que yo sí que he chequeado y digo vamos a ver ya como persona ahora ya no estoy hablando como periodista pero igual que puedo tener dudas de cómo es posible que alguien se vaya a un juzgado entregue un documento que no le han pedido y encima este documento no sea letra de un jurado tengo la misma sensación cuando yo veo el currículum de esta señora que es un currículum impresionante cuando yo veo la trayectoria de esta señora desde 1997 como perito caligráfico judicial y pienso esta señora después de un mes de trabajo qué necesidad va a tener de mentir qué necesidad va a tener esta señora de decir que el documento está falsificado cuando no lo está no o cogería y diría mira Gloria Camila que esto no tiene recorrido si tú quieres ponerla para decir que has puesto una denuncia por esto como para defenderte mediáticamente porque hay muchas veces que hacen eso la gente hay muchas veces que se ponen las denuncias para que se haga un juicio paralelo hay muchas veces que las demandas se utilizan como para anunciarlas simplemente hay muchas veces que pasa eso si tú quieres hacerlo pues hazlo y ya está luego si lo archivan pues aquí esto es penal seguramente no haya condena en costa ni nada por el estilo entonces ponla gástate el dinero y tienes una defensa ¿vale? pero pero claro es que aquí estamos hablando que el aperito incluso se pone a hacer estas declaraciones con Albert podría no mojarse oye mira preferimos no hablar oye pues mira tenemos unos o algo más escueto ¿no? oye tenemos unos informes y unas cosas que la verdad no dejan lugar a duda y todo apunta que esto es informe no no pero es que te está dando una serie de detalles que son muy contundentes su profesionalidad le precede pero no es que le preceda conchi es que a ver yo he visto abogados que se prestan a todos o sea yo he visto abogados incluso que se ponen a hacer videitos en youtube y en twitter para desprestigiar a una persona con la que tiene un conflicto alguno de sus clientes ¿vale? y eso lo hemos visto y la chavalería lo sabe pero hombre una persona con la carrera de esta perito ¿no? que además es abogada que acabamos de ver ¿no? que bueno el currículum este la parte del currículum que hemos visto pública que se vaya a jugar su prestigio por un problema de salseo de la tele de 3.5 porque también se han reído de ella ya pero date cuenta que nadie sabíamos quién era si era una abogada si era un peritaje si era algo ¿sabes? pero aquí estamos hablando de que la chica incluso la ha dado o esta señora le ha dado el permiso a Albert y el nombre ¡guau! que pena que no haya una cadena igual de fuerte que Tele5 que se ponga a hacer programas exponiendo estas cosas como por ejemplo las de Albert tío porque aquí en youtube por supuesto yo os mando a todos a que vayáis a ver el vídeo de Albert compartáis el vídeo ¿vale? o sea por favor darle like reventar esto reventar esto a like pero de una manera bestial ¿vale? o sea reventar esto a like que tenga más like que visita por favor y y compartirlo en todas partes y demás pero no no tenemos el mismo alcance que una televisión a ver el perito que consigue Rosito ya el perito que consigue Rosito a ver el perito que consigue Rosito se lo tiene que currar y demostrar las coincidencias no sé si se llamaría coincidencia Emilio o se llamaría de otra manera similitud a lo mejor porque tienen que ser cosas idénticas estamos hablando de que ahora el perito que contrate Rosito Carrasco para defenderse estamos hablando de Rosito Carrasco pero no sé si es la fábrica de la tele los que están denunciados o los dos o no sé cómo es ¿no? pero el perito que tengan que contratar tiene que demostrar velocidad formas tamaño dirección que no haya ni una sola cosa similitud no sé si sería la palabra exacta para un caso así pero si ahora la otra parte si ahora la otra parte te está demostrando en ese informe que todo es muy diferente y que no coincide la verdad es que ahora se lo va a tener que currar muchísimo para demostrar lo contrario no creo que nadie se preste a esta falsedad María cariño te sorprenderías te sorprenderían los casos que hemos tocado en chavalería con abogados con peritos y con cosas te sorprenderías buen vídeo de Nimu a ver me están hablando mucho por whatsapp chau acá cariño